Bueno, vamos a hacer digamos lo que es la tecla N, vamos a pulsar la tecla N, estoy en el programa o no, vamos a ver, tecla N, ok, nos vamos a ir a, vamos a buscar background image, vamos a cerrar todo, background image. Vamos a estar en lo que es User Perspective y vamos a activar lo que es el modo de centímetros, aquí está, centímetros, ¿por qué no lo activa? Ok, no lo quiere activar, ahí está. Estamos en centímetros, nos vamos a apretar la tecla 1 y vamos a pulsar la tecla 5 para desactivar el ortogonal, la perspectiva, ahí ya estamos en ortogonal, ahí dice front orto que sería la mezcla de los ejes Z y X, y X que sería ortogonal, obviamente tenemos otros puertos de vista, tenemos right, tenemos top, si pulsamos alt y no, control y pulsamos la tecla por ejemplo 7, que es la misma tecla para top, pero si le pulsamos control y 7 vamos a sacar el contrario, lo mismo pasa con front, si pulsamos control y 1 vamos a usar, vamos a aparecer con la vista trasera, si nos vamos digamos a right y pulsamos control y 3 que sería para right, vamos a aparecer con la vista izquierda, así que nos vamos a frontal y nos vamos a add image en background image, le damos clic aquí, vamos a quitar motion tracking, esto también lo vamos a quitar, le damos add image y le damos en axis, aquí dice all views, le vamos a dar en front, le vamos a dar front o frente y luego le vamos a dar aquí donde dice open y vamos a irnos a nuestro sistema es la C, es que son demasiados discos duros, es users, es que está en mi escritorio, ok, users, desktop y luego nos vamos a este de aquí, y aquí tenemos por ejemplo un blueprint de un cuchillo, que digamos, la manera correcta de diseñar algo es, no lo hagas todo desde blender, sino que digamos hay programas que te permiten por ejemplo diseñar con precisión, incluso algún programa de CAD, lo que serían blueprints de objetos, digamos, tú haces, incluso en papel lo escaneas y haces el diseño y le pones, digo, de aquí a aquí mide 24 centímetros y le pones una marca o directamente lo haces desde Photoshop y le pones aquí una marca, donde dice 24 y le pones aquí las medidas que tiene, digamos que en este caso vamos a hacer la suposición que de este punto a este punto hay 24 centímetros, no importa lo que mida de aquí a aquí, mientras tengamos un referente podemos alinearlo, así que estamos en la unidad de centímetros y lo que estamos buscando es que esta imagen entre, se acueste, digamos, para empezar a modelarla y que mida 24 centímetros, que sería de aquí a aquí, hay, bueno, de aquí a aquí son 2 centímetros, o sea, lo que mide este cuadro cubo es 2 centímetros, así que de aquí a aquí hay 10 centímetros, de aquí a aquí hay 10 centímetros y 24 sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, o sea, de aquí hasta acá serían los 24 centímetros, que sería la alineación del blueprint y como los 24 centímetros representarían a escala real lo que mide el cuchillo, obviamente nada más tendremos que alinearlo para que el cuchillo y las otras vistas que hagamos del cuchillo estén todas en, 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 este, proporción, ustedes que han estudiado dibujo técnico saben las maneras de pasar y hacer tres vistas, ¿no? cómo pasar lo que es la vista a una vista que es diferente que a la primera, o sea, eso es una cuestión que se lo dejo a ustedes, si lo que quieren es precisión, porque esas clases de conocimientos van a tener que, van a necesitar para desarrollar cosas precisas, o si no, olvídense, háganlo, hacía lo loco, porque no van a poder hacerlo de otra manera, así que de aquí a aquí miden 24 centímetros, así que tenemos que alinear esta imagen para que esté a 24 centímetros, así que lo que vamos a hacer es buscar los controles donde viene aquí Add Image, van a ver que tiene lo que es la opacidad, o sea, si le dan opacidad van a poder cambiarla, bueno, vamos a, vamos a quitar esto y vamos a jalar de aquí, vamos a subirla o bajarla, dependiendo de cuánta opacidad, la opacidad es qué tan sólido es, y entre menos opacidad es más transparente, así que digamos, la vamos a poner así, digamos, queremos que esto esté acostado, y lo que vamos a hacer va a ser un flip, una inversión vertical, o invertir en vertical, es flip horizontal, o flip H y flip B, que sería invertir en vertical, así que le damos una inversión en horizontal, que es este de aquí, y luego vamos a rotar este, esta imagen a 90 grados, digamos, oh no, déjame ver cómo le hago, 90 grados, ok, 90, le doy enter, y la tenemos 90 grados, luego tenemos cuánto es lo que mide, vamos a aumentarlo, y aquí dice que mide 12 centímetros, pero puede que esto sea, vamos a ver, 12 centímetros, no, esto no, voy a checar, bueno, vamos a hacerlo primero a los 24 centímetros, es posible que sea de aquí a aquí 16 o 15 centímetros, es lo más probable, que esté nada más tomando el vertical para tomar la medida, o sea, no importa en este, en este caso, no importa, no podemos deformar la imagen, simplemente nos da una medida que es proporcional, así que simplemente se requiere una sola medida, por lo que nada más nos queda mover en el, 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 nuestro blueprint, para que lo podamos empatar a los 24 centímetros, que sería por aquí, para hacer esto tenemos dos entradas, x e y, no, aquí sería, bueno, aquí representaría más bien el valor horizontal, y aquí el valor vertical, porque aquí es z y aquí es x, o sea, aquí sería x y y, pero la realidad es que esto es vertical y horizontal, este es vertical, este es horizontal y este es vertical, así que lo jalamos y aumentamos el valor, o lo disminuimos para mover de un lado a otro, así que lo vamos a mover de manera que esté casi cerca de donde queremos, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver aquí, es un poco impreciso, pero lo vamos a escalar un poco más, vamos a ponerlo hasta que ya pique en los 24, vamos a moverlo un poco para acá, me quedó muy, wow, ahí está, 21 centímetros, y lo vamos a mover, digamos que para arriba, para que quede casi alineado en el, a la mitad de las, de las x, de las z, bueno, pero que pase por lo que es el eje de las x, para que esté en la mitad del modelo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así, y ya digamos, mide 24 centímetros, en el eje de las x, o el eje horizontal, pero el horizontal, dependiendo de donde estés, va a cambiar, así que aquí ya tenemos el objeto alineado, lo vamos a alinear respecto a este de aquí, y ahora, como podemos ver, nos falta, este otro objeto, que sería lo que, es la vista superior, y decimos, bueno, como lo hacemos, para hacerlo, tendríamos que, hacer exactamente lo mismo, ponemos, en la vista top, aquí tenemos la vista top, vamos a regresar a la vista normal, que es la front, pulsamos la tecla 7, y estamos en la top, así que nos vamos a alinear, aquí al eje de las x, que es nuestro eje, donde vamos a hacer nuestro modelo, y tenemos que alinear, los 24 centímetros, nuevamente, desde este punto, a este punto de aquí, y vamos a nuevamente, vamos a darle a clic, clic aquí, para reducir todos los datos que vienen, o sea, aquí lo reducimos, y le damos a image, le damos a image, y vamos a elegir, en vez del, no, aquí se puso, o sea, el de abajo, donde dice no set, o no esté asignado, le damos en all view, y le damos en top, ok, que sea en top, muy bien, ya está en top, y le vamos a dar open, le damos nuevamente, la misma imagen, que es users, desktop, ok, aquí está, y es esta de aquí, ya la tenemos, y hacemos exactamente, lo mismo que hicimos, con la otra, solo que tenemos que alinear, esta imagen, a lo que es este eje, y le vamos a hacer rápidamente, vamos a cambiar, flip h, 90 grados, 90 grados, un tamaño, hasta que quede, lo vamos a mover, hacia acá, que quede casi a la mitad, y lo amplificamos, un poco más, o podemos usar los datos, del anterior, pero me quedo a la primera, y no, lo que hacemos, es mover esto, en el eje vertical, para que quede, a la mitad, del eje de las, x, que sería el punto, donde vamos a alinear, vamos a hacerlo aquí, eso, no, que sea, que sea, 6,9, vamos a darle, ok, ahí está, 6,9, y, vamos a regresar a la vista, ok, y aquí ya lo tenemos, lo tenemos, vamos a ver, podríamos alinearlo mejor, bajando un poco más, el cuchillo, que quede por debajo, de la línea de x, así que vamos a usar vertical, no, este no debería ser, vamos a editar el otro, el de vista frontal, este es top, podemos agregar así, más datos, y los alineamos, de manera que podamos obtener, el, el, bueno, aquí es una suerte, pero digamos, que aquí tenemos los dos datos, para empezar un modelo, que sea exacto, ya si le queremos agregar, más vistas, pues, ya va a depender, de la experiencia, de cada persona, por lo que vamos a darle, de arriba, ok, que quede más abajo, en lo que sería la vertical, vamos a ver, que quede más abajo, es que se está haciendo, un poco de snap, ok, voy a borrar esta cosa de aquí, vamos a quitarlo, y vamos a moverlo, ok, vamos a moverlo, eso, no hagas lo que quiera, ok, que sea, punto, 70, vamos a ver, no, punto 65, no, punto, 63, ya casi, vamos a ver, no, vamos a ver, casi, casi, un poquito menos, punto 62, y se pasó, bueno, bueno, así, no, no es tan relevante, en este momento, pero ya tenemos, dos referentes exactos, para poder, hacer nuestro cuchillo, aquí, ya no importa, como tenemos, una imagen, que, está en proporción, a las unidades, de blender, y nuestro cuchillo, está en proporción, a esa misma imagen, pues ya no necesitaríamos, preocuparnos, de que nuestro cuchillo, no esté en la proporción, adecuada, así que vamos, a hacer, digamos, el modelo, que sería mejor, para iniciar, este modelo, top, podríamos usarla en top, muy bien, vamos a hacerla en top, y vamos a empezar, con esta sección, parece que todo esto, es metal, y luego se va para acá, aunque sigue siendo, un modelo, un poco impreciso, aquí debería ver, como una especie, de filete, que estaría, con una menor medida, y luego aquí, estaría un poco más grueso, pero digamos, vamos a hacerlo así, vamos a poner el, cursor 3D aquí, vamos a ver, si lo ponemos aquí, ok, no, 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 vamos a hacerlo, aquí, por qué no le hace un snap, es que creo que desactive el snap, sí, porque a veces es medio, medio molesto, ahí está, no, vamos a ver si me lo crea bien, no importa, esto es una tontería, nada más tengo que alinearlo, con los cuadros y ya, así que vamos a ver, cuánto mide esto, de aquí a aquí, como ven, no hay un cuadro, más, no hay, no hay más divisiones, así que esto es en milímetros, y esto mide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 milímetros, así que vamos a irnos a crear, y nos vamos a ir a plano, y vamos a crear nuestro plano, le damos escalar, escalar, así, vamos a ver, escalar, escalar, pulsamos, Z, Z, para que se ponga en modo de, de edición, o de edición, ok, vamos a ver si está bien alineado, vamos a ver si está bien alineado, lo debía haber alineado, respecto a los, a los, centímetros, a estos cuadritos, pero, vamos a hacerlo rápido, y si tú, sientes que requieres mucha precisión, pues ahí si le haces la alineación, de acuerdo a, los cuadritos, que va a llevar, pero yo no tengo tiempo, vamos a darle, extruir, y jalamos, clic derecho para deseleccionar, y luego le volvemos a jalar, o sea, pulsamos E, damos clic derecho, lo deseleccionamos, y vamos a jalar esto, le damos, digamos, lo ponemos por aquí, le damos, pulsamos S, y estamos en el eje de las Y, pulsamos Y, para que se cierren las Y, porque, aunque aquí no va a afectar, si por ejemplo, tuvieras varios vértices, y le pulsas simplemente, escalar, se va a, este, a contraer el objeto, así que eso no lo quieres, así que le ponemos, otra vez, extruir, la tecla E, jalamos, y luego, vamos a ponerlo así, vamos a extruir, escalar, ok, aquí está, y de aquí nos vamos, a un ligero filete con curva, extruir, damos clic derecho, y luego jalamos, eso es para que, cuando jalemos, o lo que es la G, sea proporcional, o sea, se jale, pueden simplemente darle G, y en qué G estamos, X, ok, y aquí X, le damos escalar, le damos, extruir, escalar, ok, para acá, escalar, ok, mandé mi multímetro, a que me lo revisaran, porque, a ver, siento que tiene un problema, en lo que es la escala de, de, de faradios, así que, o de capacitancia, y por eso, tengo que mandarlo, y para todos mis proyectos, de electrónica, aunque la realidad, es que no lo necesito, para ello, pero, necesito tener, mi propio, multímetro, porque, es como andar ciego, digamos, aquí ya lo tenemos, y luego, vamos a, aquí podría, directamente, ahí está, maldito zancudo, vamos a darle, vamos a darle shift D, o mayúscula D, y vamos a darle una copia, escalamos, y luego le damos así, podemos crearlo todo, como un solo objeto, pero, nuevamente, no importa, soltamos, y jalamos, vamos a moverlo, para acá, me llegó el tufo del, veneno, ok, aplicamos, otra vez, digamos, un excedente, aquí le podría, directamente continuar, pero no, no es necesario hacer eso, vamos a darle escalar, shift D, creamos una, un nuevo, arista, y luego damos, extruir, y luego le damos, S, uff, ah, está fuerte, extruir, escalar, es que como, matados zancudos, vamos a darle escalar, otra vez, ahí lo tenemos, digamos, que aquí ya tenemos, el objeto, y ahora nada más nos falta, checar como está, en la vista, ok, vamos a alinear, entonces esto, o vamos directamente a pulsar L, o no, mejor que sea B, y jalamos, y seleccionamos todo, y lo vamos a alinear, con la parte de arriba, y de aquí vamos a pulsar A, para deseleccionar todo, luego pulsamos B, para seleccionar, los dos vértices, y lo alineamos con esta parte, vamos a pulsar control R, a ver si, no, desde arriba, mejor lo hacemos, control R, y vamos a darle, girar la rueda al ratón, para insertar cortes, y le damos clic, eh, derecho, y luego eso, tenemos que elegir, donde va a estar el corte, nada más damos clic izquierdo, para que se suelte, y vamos a mover nuestros vértices, en modo, bueno, tengo que elegir dos, así que lo pueden hacer, dando dos clic, y pulsando mayúscula, o sea, digamos, le das mayúscula, y selecciona los dos, o seleccionas más vértices, y ya lo pones, digamos, aquí hay dos vértices, le doy primero, eh, clic derecho, luego mayúscula, y otra vez clic, y elige los dos, vamos a darle, ponerlos en su posición, eh, aquí, también me preguntó, este compa, sobre, elegir, cerrar vértices, pero, eh, yo nunca he necesitado, cerrar vértices, o sea, para qué, para, para pintura, para modelado, eso nunca lo he usado, tal vez, he cerrado alguna vez, vértices, pero eso nada más, he sido en ZBrush, ahí, se requiere, pero, aquí para qué, aquí tienes la vista, eh, de wire, así que no, no es que digamos, muy necesario, digamos aquí, vamos a ver, ok, entonces, aquí podría, estar mal esto, podríamos elegir esto, y le damos, eh, B, le damos, qué sería escalar, cero, cero, no, está mal, en escalar, en, y, 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 luego, cero, no, no me lo escaló, es que no me acuerdo, cuándo, cuál es, para que me lo alinee, hacia un solo lado, pero, bueno, no, no es tan relevante esto, simplemente tenemos que mover, sin estos dos, clic derecho, y lo suelto, ok, clic derecho, clic derecho, nada más lo suelto, y muevo estos vértices, para que estén alineados, con este de aquí, ok, y luego, ahora tenemos que, esta parte de aquí, tiene un tamaño, le damos, extruir, y luego le damos clic derecho, jalamos en la de los zetas, y ya lo tenemos, aquí, obviamente el mango es diferente, o sea, no es lo mismo, o sea, está la pieza que es el metal, y luego tenemos que, que hace de cuchillo, y nada más le ponen el mango, y le ponen estas, como, como se llama, bueno, remaches, ah, si son remaches, y ya nada más, tendríamos que hacer las divisiones, pero si, si se le tiene que poner, porque aquí también le hicieron la, la forma, y se supone que es como un sandwich, así que en la parte de arriba, va a sobresalir el filete, y el filete es de la misma manera, de la misma forma, le damos, dos clics, ok, ahí está, uno, uno, dos, dos clics, chif mayúscula, uno, dos, no, ya, pulsará, chif mayúscula, jalar, ok, ahí está, o sea, no va a ser lo más preciso, pero como pueden ver, pueden hacer modelos, que estén, dentro de lo que cabe, casi, en la, en la, en la medida aproximada, aquí tenemos esto, aquí tenemos uno, y luego tenemos dos, y lo ponemos en la medida, y ok, ahí está, o sea que aquí tenemos, el cuchillo, ahora nos falta ver, cómo hacemos esto de acá, esto sería, eh, lo hubiera tratado de manera independiente, vamos a darle, es que luego, este programa tiene tantas opciones, pero no tiene tantas como otros programas, vamos a, cuál sería, ok, desde aquí inicia, lo que es la división, así que podríamos tratarlo de manera independiente, déjame ver, vértices, eh, separate, ok, p, selection, ok, vamos a ver si no nos separa todo, ok, no lo hizo, no nos separó, no, estoy mal, ok, vamos a hacerlo nuevamente, ¿esto qué? ¿qué es esto? ah, nos lo separó como un objeto diferente, eso no es lo que quería, voy a agarrar esto de aquí, voy a, a seleccionar todo esto, voy a poner B, y voy a seleccionar esto de acá, ahí está, le voy a dar, ah, bueno, vértices, ah, separate, separate, selection, ok, ahí está, y esto ya es una parte separada, nada más voy a, a irme acá, voy a darle, M, y lo voy a mover a, este layer, ok, ahí está, le doy en, en los layers, voy a, aquí tengo este, y aquí tengo este, pero lo que quiero es, este de aquí, ok, delete, ahí está, muy bien, le doy otra vez, en, este de aquí, le doy en M, y luego lo regreso al, layer original, ahí está, bueno, vamos a, ah, hacer el esquema, no, esperen algo súper preciso, así que no, no es el objetivo, vamos a ver, agarramos aquí, y aquí, y vamos a darle, extruir, ok, y luego le damos, en, extruir, hasta acá, y vamos a insertar, cortes, control, R, o si se requieren bastantes, es demasiado, no, R, y lo voy a mover por acá, por aquí, ok, vamos a ver qué tal, clic, clic, mayúscula, y luego lo jalamos, para acá, vamos a control, control, R, clic, y le ponemos, otro acá, le damos, clic, clic, y otra vez, la de acá, otra vez, otro corte, control, R, ok, y aquí, le damos, clic, clic, vamos a dejar de, usar este de acá, vamos a darle otro corte, control, R, vamos a darle aquí, y esto lo movemos, un poco para acá, ok, y esto ya lo empezamos a mover, de manera, bueno, clic, clic, y lo jalamos aquí, ya lo tenemos aquí, mayúscula, y lo presiono, y otra vez acá, y lo vamos a dar, clic, hay datos que no tenemos, de esta forma, por lo que necesitaríamos, algún otro tipo de datos, para terminarla, por ejemplo, una vista inferior, que nos detalle, cuál es la estructura, vamos a ver, aquí no se detalla, por ejemplo, requeriríamos una vista, bottom, o vista inferior, para saber, vamos a darle otra vez, clic, 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 y lo jalamos un poquito, vamos a darle más para acá, aquí nada más vamos a adivinar, vamos a jalarlo bien, y esto es el fondo, le damos control R, le damos escalar, que sería, en X, X, ok, en X, y lo ponemos para acá, obviamente aquí nos va a dar un problema, vamos a darle, vamos a elegir, aquí y aquí, le damos en, escalar, luego me voy a prender bien esta parte, porque se me olvidó, es escalar, y luego estamos en Y, no, en X, ok, escalar X, y se va a aplanar, ok, está, está de esta manera, luego hay que, mover estos, para que medio queden, con una topología, que no se haya deformado demasiado, porque obviamente esto va a afectar el resultado final, y vamos a poner, esto de un poco más atrás, ahí está, vamos a ver qué tal, muy bien, puede que, no sea como debería, pero no tenemos información, de la parte inferior, podría ser un poco más, delgado, por ejemplo, vamos a darle, aquí, y vamos a dar Z, para ponerlo transparente, y le damos B, le damos, por ejemplo, así, le damos escalar, le damos escalar en Y, ok, luego, le damos, control menos, para deseleccionar un rango, y le damos escalar, en Y, y luego control menos, y le damos escalar, en Y, o sea, pulsamos S, y luego Y, control menos, escalar Y, digamos que, nos faltaría este de aquí, que sería igualmente B, escalar Y, ok, no, escalar Y, qué es esto, ay, no manches, vértices, ok, escalar Y, y, y escalar Y, ahí está, un poquito por acá, ok, ahí lo tenemos, vamos a ver, el resultado, es que, si, si me pusiera a hacer este video, cómo va, imaginen el tiempo que me tardaría, son horas, para hacer un modelo preciso, para que los que piensen, que cinco minutos, ya es suficiente, no, cuál, si quieres cinco minutos, estás, si bien, loco del, lo ponemos en Z, este va a tomar un poco más de tiempo, pero no queremos alargarnos demasiado, nada más voy a insertarle otras crestas, y vamos a rápidamente hacerlo, y luego de aquí, podríamos seguirnos, pero, normalmente es mucho tiempo, mucho tiempo, así que prefiero, hacer la extrusión, y luego ya, este, hacia abajo, ok, vamos a hacerla como va, vamos a hacerla como va, tenemos que ser muy precisos, en los movimientos, porque, cualquier cosa, se te puede salir, el, la estructura de, de su forma, y bueno, ahí tienes más problemas, de los que vas a necesitar, uy, pero me faltó, me faltó un poco, vamos a ver, esto es una sola figura, es, es una sola, ah, sí, bueno, es una de las ventajas de, haber, hecho esto, de esta forma, vamos a darle, escalar, vamos a darle, escalar en Y, lo tenemos aquí, luego le damos acá, no, esto no, esto lo seleccionamos, escalar en Y, escalar Y, ahí está, y luego aquí le vamos a insertar, una cresta, o dos, una, ahí está, vamos a, podría usar edición proporcional, pulsando la tecla O, pero, la razón de no hacerlo es, nuevamente es un modelo preciso, supuestamente, no podrías usar algunas herramientas, porque te darían resultados, no racionales, obviamente quedaría bien, pero, vamos a ver, no, primero vamos a moverlo, como está, así, para que me preocupo, si queda, perfecto, checar aquí, no perfecto, vamos a darle un realce, en esta posición, o mejor esto, hacia aquí, lo podemos elevar, de manera que quede, así, ok, muy bien, muy bien, muy bien, así que aquí tenemos ya, la parte externa, del mango, tenemos el mango, el cuchillo, creo que me estoy tirando, casi todo el cuchillo, vamos a hacerlo, y aquí, vamos a hacer el otro modelo, ok, aquí vamos a darle, este si, sería un poco problemático, pero podríamos, por ejemplo, hacer esto de aquí, vamos a darle, extruir, y lo jalamos, hasta abajo, lo que no sé es, cuál es la mejor manera, de hacerlo, podría, sería mejor tirar, desde aquí, pero debería ser las líneas, o sea, elegimos, no, no, en modo de arista, vamos a hacerlo, porque no quiero elegir todo, sino, extruir desde, esta posición, digamos, de aquí, aquí, de aquí, aquí, y luego lo dejamos, lo demás, para el final, posiblemente, esta sea mejor dejarla, esta de aquí, y esta de aquí, esta de aquí, la dejamos, y vamos a extruir, así como va, para que no se nos generen, superficies que no queremos, Z, modo de vértice, lo vamos a elevar, de forma que, aquí hay dos vértices, recuerden que es, darle clic derecho, para elegir el primero, luego mayúscula, para el segundo, y ya si quieren elegir otro, pueden simplemente, pulsar mayúscula, incluso pueden mantener, mayúscula presionada, digamos, le dan aquí, mayúscula y mayúscula, y eligen, el otro, otro vértice, si no quieren, si los quieren deseleccionar, pulsan A, le dan otra vez, mayúscula, mayúscula, y, bueno, mayúscula, y clic, y nada más lo jalan, cuando lo eligen, ya ven, que tenemos, parte de la estructura, en su posición, lo que nos queda, es nada más, ponernos con, vértice, y darle, en el vértice adecuado, aquí debería haber, cuatro, le damos, F, control R, le insertamos, le insertamos, un, no es necesario hacer esto, no, esto sería un poco, riesgoso, así que vamos a, ponerle de aquí, aquí vamos a poner un, pulsar F, para crear la cara, luego le ponemos, control R, y le creamos, la cuarta cara, vamos a ver, que quede, la cuarta cara, y ya simplemente, aunque esto no sea, lo más adecuado, crear la cara, final, con F, y aquí nuevamente, F, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, ok, ya tenemos, el cuchillo, casi terminado, nada más faltaría, la parte, que es la más complicada, ok, vamos a ver, cómo es esto, ok, el filo, este, el filo, obviamente está mal, este debería ser por acá, y de aquí, le podríamos, poner una cara, ahora vamos a modo, arista, obviamente aquí hay otro, le damos, escalamos, tendríamos que tener más datos, sobre, la navaja, y otra clase de, vistas, para poder, hacer algo más preciso, pero digamos, desde el momento es, algo que, tenga la proporción, que debería, o sea, los, el tamaño que debería, ahora vamos a darle, en, vértice, ok, vamos a darle aquí, vamos a darle escalar, muy bien, obviamente no sería, la forma, que, sería adecuada, pero bueno, vamos a darle, escalar, aquí le falta, no tiene, Z, si aquí no tiene la cara, aquí varía, iría el filete, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, como está, porque no tengo, más datos, solamente, dos vistas, es el problema, esto obviamente, tiene problemas, de normales, vamos a ver aquí, ok, F, están todas las, que deberían, aquí le falta, no, si le falta, F, ahí está, no, este ya tiene, si este ya tiene, porque se vería, la parte de abajo, si no lo tuviera, ok, solo que está invertida, la normal, este de aquí, hay que ponerle, F, muy bien, ya que nos falta, y agregamos cosas, que no iban, pero bueno, vamos a ver, normales, vamos a dar en, ub, recalcular, ok, ok, y ahora ya está, corregido, el color, así que, aquí veo, que hay, una zona, que no debería existir, Chihuahua, vamos a elegir, esta zona de aquí, en vértice, le vamos, a deselfinar todo, vamos a darle, B, y vamos, a seleccionar esto, vamos a dar escalar, en, que será X, ok, ahí está, eso, escalar X, que antes me acordaba, como se hacía, pero, es que este programa, si no te lo aprendes, si no lo usas siempre, se te va olvidando, no me acuerdo, Shift D, ok, Shift D, vamos a crear, esta parte de aquí, vamos a irnos arriba, vamos a ponerlo en modo Z, parece que así va, va directamente, en esta posición, y ya nada más tiene, el bisel, vamos a darle, L, como no hay ninguna deformación, Shift D, y, ahí está, digamos que, vamos a crear, le finche hueva, vamos a darle 90, vamos a alargarlo, un poquito, vamos a darle escalar, escalar, ok, ahí está, escalar, le damos escalar, ok, ahí está, vamos a ponerlo, en Z, ok, ahí está, lo juntamos, escalamos, un poquito más, ahí está, y nada más, nos queda por, ver que quede perfectamente, en su posición, ahí está, ok, que quede por aquí, un poquito, escalar, y, ok, que quede por aquí, y digamos que, ahí tenemos nuestros remaches, muy bien, y luego el otro sería, Shift D, Shift D, ok, paso a paso, pero bueno, ahí está, y bueno, vamos a ver qué tal se ve, vamos a agregarle colores, vamos a darle L, y L, y vamos a irnos, hay materiales, dónde está, materiales, este es Word, materiales, New, y le ponemos color negro, no, 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 no me vas a joder ahorita, bueno, sí, como está, le damos asignar, que sea de color negro, ahí está, color negro, porque todo me lo pone, es de color negro, ok, le damos L, le damos L, y L, y le vamos a dar, donde está nuevo, ahí no, vamos a ponerle, quitar N, aquí luego no veo, agregar más, le dan asignar, y le ponen New, y que sea, Lumber, sí, Lumber, debería ser, Freshnet, no, Freshnet sería mejor, no, este no, Minaret, bueno, ponerlo así, también la navaja, que sea, New, no, ahora no, este lo, podríamos ver, ah, no, es que es otro objeto, vamos a ponerle, el color que ya tiene, que es el color blanco, ahí está, que quede así, y bueno, ya aquí tenemos nuestro objeto, posiblemente tengamos que aplicarle, recalcular, ok, ahí está, sí, ya quedó, sí, ya decía yo, recalcular, y pueden ver, aquí tenemos nuestro, cuchillo, que requeriría, varias, varios ajustes, especialmente, generándole, una forma, realmente, de cuchillo, pero, bueno, no es, no es, no es importante, al menos, con la información que tenemos, para crear un cuchillo, bueno, esto es todo por esta ocasión, espero que, les sirva de algo, todas estas horas, que pudimos pasar, modelando un cuchillo, en blender, tener, no es, 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 Gracias.